Detienen al presunto asesino de varias personas sin techo que vivían en las calles de Barcelona. Así lo han informado los mozos en su cuenta de Twitter. El último de estos crímenes se produjo anoche en una calle del distrito de Le Chample, donde fue hallado un hombre sin vida con un fuerte golpe en la cabeza. El área de investigación criminal de la región policial metropolitana Barcelona vincula al detenido con al menos tres muertes violentas de personas sin techo ocurridas en las últimas semanas. El pasado 16 de abril, una persona murió a golpes en una calle del barrio de Fort Pieng, en la zona derecha de Le Chample, junto al Auditory. Dos días después, el sábado 18, otro sin techo fue asesinado, también de forma violenta, en la confluencia de las calles Casp con Pau Clarice. Además, durante la primera semana de confinamiento también hubo un homicidio de otro indigente, el pasado 18 de marzo, en este caso tras una pelea a las puertas de un supermercado.